Este es el error estratégico, porque en realidad Rajoy y Aznar son exactamente lo mismo. Claro que hay corrupción y otra cosa, es lo que ha hecho Aznar. Yo creo que Aznar ha intentado salir a justificarse. Básicamente por el asunto de la corrupción. Eso es lo que creo. ¿Por qué sale ahora? Siempre ha estado ahí, ¿eh, Aznar? Pero, bueno, entre otras cosas porque es el presidente de honor del PP. ¿Pero por qué sale ahora? Hombre, sale justamente cuando es señalado muy directamente por el caso Bárcenas Gürtel. ¿Qué pasa? Que esto de Bárcenas Gürtel es un elefante enorme en mitad del PP y acaba, todo el mundo quiere quitarse el marrón. Un expresidente del gobierno de España tiene que tener un nivel de responsabilidad y prudencia que Aznar no tiene, porque Aznar siempre ha trabajado en esa clave y con ese tono. Entonces fue duro, agrio, tradujo resentimiento y al final tradujo resentimiento hacia todo y hacia todos. También hacia su partido, política fiscal, la excusa de si hay que subir o bajar los impuestos, es eso, una excusa. No creo en absoluto que se esté planteando un debate sereno, razonable, interno dentro del PP. No, creo que hay una parte del PP que está utilizando eso para posicionarse por lo que pueda pasar. Unos utilizan eso, como Esperanza Aguirre, como el propio Rajoy, otros, como Gallardón, utilizan el aborto, da igual. Aquí es evidente que hay un movimiento interno por lo que pueda pasar. Pero no creo que sea cierto que el asunto sea el debate fiscal, porque es un falso debate y que el debate es el del poder, el del espacio que ocupa cada uno. De hecho, Rajoy está haciendo políticas mucho más a la derecha que Aznar en muchas cosas. No encuentro mucha diferencia entre Aznar y Rajoy. Es que en eso estoy. Es que yo creo que no hay mucha diferencia entre Aznar y Rajoy. Francamente. Es más, a Rajoy lo puso Aznar. La gente, como se ha explicado aquí del equipo económico de Rajoy, es la gente del equipo económico de Aznar. El chiste del dentista. O sea, es cuidadín, cuidadín, que... Aquí estoy yo. Esto de los invitados de la boda y no sé qué, ya está bien. No sé si ha defraudado Hacienda o no, pero las informaciones que están saliendo no son para mantener esa imagen que siempre intentó transmitir él de persona honrada, austera, no. Eso ya no se lo cree aquí nadie. Ana Botella, cuestionada por los ciudadanos, desde luego, pero por su partido, la bronca de Ana Botella con su propio partido. Es decir, que era debido decir, oye, un momentito, aquí estoy yo, estoy completamente convencida de que el rey piensa que sería muy bueno un gran pacto de Estado por el empleo. Seguro que lo piensa, pero una cosa es que lo piensa y otra cosa es que sea una propuesta suya, porque no puede hacerla. Ahí es donde está la diferencia. La situación es tan grave en cualquier sector que abordes que lo prioritario, por eso lo prioritario, desde luego, es hacer un gran acuerdo económico y social por el empleo. Y hay una medida, que es parar la sangría, que es lo de la moratoria en los despidos. Esa es una. Y luego tenemos que, yo creo, sentarnos a hacer, lo que hablábamos antes, este gran pacto de rentas. Las políticas activas de empleo las han liquidado, la han minado. En este país no hay un problema con el aborto, no lo hay. No hay ni siquiera un debate social sobre el aborto, no lo hay. Lo ha generado Alberto Ruiz Gallardón, porque Alberto Ruiz Gallardón está jugando políticamente con las mujeres para resituarse en su partido. Porque si no, ya le dije ayer, mire, la eficacia de lo que usted va a hacer es nula, no va a haber menos abortos, va a haber menos abortos seguros. Así que me parece que es un falso debate, una falsa necesidad y tiene que ver con el reposicionamiento ideológico o político de Gallardón dentro de su partido y con la presión de la jerarquía de la Iglesia Católica que con... No del todo el PP está de acuerdo, fíjate lo que ocurrió. Bueno, de hecho yo creo que no van a presentar la ley que quería presentar Rajoy. ¡Gracias!